Para un gran enemigo, el cachaco rumbo y a 30 manchas A donde estabas cariñito mío, por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido, buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo, darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos, son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes, y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte, gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueña de mis días La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería El pase que le gusta a los doctores William Córdoba y Javier Tellez ¡Humpa! Ya me hace tanta falta oír tu voz, ya me hacen tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida, queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo, para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas No pienses mal de mi porque algo te dijeron, tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo, que si pudiera nunca volvería a guardarme Frente a los dos solo tenemos un camino, a donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que en mi vida es de mi amor, corazón, mi corazón Y es que estoy que me pongo un letrero, que en mi vida es de mi amor, corazón, mi corazón Ella es de mi vida, ella es de mi amor